Sí, hoy. ¿Tin sac o tin carne? ¿Sabes? ¿Eso lo inventaste tú? Sí, lo inventé yo. Escúchame, escúchame. Yo ahí no te conocía. Y a mí me han dado por culo mucho con eso. Y yo no entendía en los comentarios qué es eso. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Sabes a lo que me refiero? No lo entendía. Y ahora de repente me dices que eres tú. No lo entendía. Es que sigo sin entenderlo. No, es así, mirá. Mirá, un poco de vergüenza explicarte, pero te lo explico, no importa. Mirá, en esta vida hay dos tipos de penes, de hombres. Los penes de sangre y los penes de carne. El pene de sangre es el pene de reposo, que está así, y cuando se excita crece. Se quintuplica, se multiplica. Y va a pasar de 2 centímetros a 10, un montón. Un montón, ¿eh? 10. Ya, este team sangre es el que cambia. El que cambia. Y el team carne es la persona que en reposo y en erección están casi igual. Cambiarán 2, 3 centímetros. Entonces, yo cuando lo conté, yo estaba contando una anécdota de cuando era chico en natación de que yo era team sangre y mis compañeros eran todos team carne, ¿viste? En natación, los vestuarios, no sé cómo es en España, pero no están divididos por paredes, es como que está todo a la deriva. Entonces, como que le ves el pene a tus compañeros, ¿entendés? Entonces, yo tenía 13 años, 12, y yo era team sangre, ¿entendés? Entonces, yo no me quería sacar la zunga porque decía, no, loco, tengo el pene más chico que un maní, ¿entendés? Entonces, yo no me lo sacaba. Entonces, yo, de contar esa anécdota a mis viewers, yo dije, no, loco, yo era team sangre, ¿entendés? Estén orgullosos de eso. ¿En serio? ¿Pero eso te lo inventaste tú? El hecho de, o sea, le pusiste tú los nombres. Es que, en realidad, o sea, fue contando, o sea, eso surgió contando la anécdota esa y yo dije, yo soy team sangre, como, sos un team, team pene de sangre, team sangre, y ahí, como que, eso fue en enero de 2000, y eso se fue mega viral. Mega viral fue, mega viral. Y, bueno, y toda la gente en el chat poniendo, yo también soy team sangre, team sangre, team sangre, y como que, recibí mucho apoyo, para mí, dije, una pelotudez, ¿viste? Como todos los días, digo, una pelotudez, dije, la gente como le encantó, y yo cada vez que aprendía stream, ahí me miraban 50 personas, decía, acá los team sangre, team sangre, entonces, yo cuando, hacía stream, yo reaccionaba, a lo físico de mis seguidores, a esto que lo otro, y decía, ah, este es team sangre, decía yo. Qué bueno. Y como que, como que de a poco se fue viralizando, y donde más se viralizó, fue cuando a mí me banearon en Twitch, me banearon. Sí. Y dije, ¿qué puedo hacer, loco? Porque me banearon en Twitch, estaba como una semana sin streamear, ¿qué puedo hacer? Y entonces me pudo hacer TikToks, y, hice un TikTok, el primer TikTok que hice baneado, fue hablando de team sangre, de tic carne, y ese TikTok, se viralizó, tuvo como 10 millones, todo el mundo hablando de eso, dejaban hacer trends, empezaban a decir, cuando sos team sangre. Sí. Y ahí se fue viralizando, cae más, 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 hasta que le llamaba, y a todo el mundo le llamó. Es increíble, o sea, me parece increíble, es que a mí me llegaba, y yo no lo entendía, no lo entendía, te lo prometo, no lo entendía, y en ese momento yo no te conocía, no sabía de dónde venía, y decía, ¿qué le pasa a todo el mundo? Porque además, yo creo que cuando se viralizó, fue cuando yo empecé, estaba a punto de competir, entonces estaba todo el rato, estaba todo el rato, con el bañador de competición, sacó el tanga, estaba con todo, y la gente, team sangre, team carne, este no sé qué, y yo decía, ¿qué me están contando? No entendía nada, tío, no entendía nada, era increíble, pero bueno, que mira, hablando de cosas así, un poco, un poco tal, ¿los argentinos usáis bidet siempre? Siempre. O sea, me encanta. Yo siento que si la persona, yo creo que si la persona no tiene bidet, tiene el culo sucio, y uno tiene el culo prepagado por las dudas. Qué bueno, qué bueno. No, no, escúchame, escúchame, yo también uso bidet siempre. Bien, bien. O sea, yo soy español, no sé el resto de españoles, pero yo, o sea, sé que no todos, pero yo creo que en España también se usa mucho bidet, pero me, me llamó mucho la atención, que en Argentina es todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. O sea, hay bidet siempre, siempre hay bidet. Siempre. Y si no hay bidet, yo no cago. Yo es que, yo tenía, yo tenía en casa de mi padre, tú sabes, los bidets estos japoneses que van con botones, que te limpian solo, y con otro botón te secan. eso es, eso es increíble, porque cuando lo bañas. Pero ¿cómo te seca? ¿Qué te soluciona el culo? No, te tira aire. ¿Caliente o frío? Ah, ¿te tira aire? No. Eso está bueno, ¿eh? Tienes una brisa ahí con el culo bocado, buenísima. Pues lo configura, lo puedes configurar caliente, frío, y el agua también caliente, fría, todo. Sale así un chorrito. pero está buenísimo. Tienes un orgasmo en la próstata, está buenísimo. Es que cuando, cuando tienes un bidet, no, pero en casa de mi padre me pasaba que queríamos bidet, porque yo utilizo, o sea, queríamos bidet, sí o sí, y el baño era pequeño y solo cabía poner la máquina esa, porque así solo pones un aparato. O sea, en Argentina siempre hay bidet. Yo todos los años que fui, todos tienen bidet. Salvo en una estación de servicio, tipo un baño de un restaurante, tiene bidet, claro. eso. Y ahí, ahí con papel. Sí o sí. Uf. Pero te pones un kilo de papel. A la española. A la española. Ah, a todos los ambientes, son los sucios. Ah, sí, sí, sí. Aquí hay mucho bidet, aquí yo creo que se utiliza, yo te diría un 40% de la gente usa bidet. Poquísimo. Bueno, gracias por el dato. Cuando voy a España y tengo una chica y le chupa el culo a nadie. No, yo en mi casa, yo en mi casa tengo. Voy preparado. Puedes usar, en mi casa puedes usar bidet. Tengo en, en todos los baños, menos en el del gimnasio, porque el gimnasio es pequeñito. Sí, pero el gimnasio no, me he hecho un cago. Pero, bueno, ya está, ya está, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a dejar, vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto aquí entonces. Que, bueno, bueno, bueno,